¡Sube! Sí, ya está. Hola, me llamo Simón Petrikov. Hoy grabo esta cinta para que todos conozcan mi historia. ¡Oh no! ¡Quítalo, Pimo! ¡Quítalo! Yo estudié para ser un experto en objetos raros. Nunca he creído en temas sobrenaturales, aunque me fascinan las supersticiones. Pero todo cambió cuando entré en contacto con esto. ¡Ah! ¡El rey hielo! Tras comprar esta corona al empleado de un viejo embarcadero en el norte de Escandinavia, me la llevé a casa y se la mostré a mi novia, Betty. Al ponérmela en la cabeza, en plan broma, para echarme unas risas, comencé a tener las visiones. Luché contra ellas, las quité hasta descubrir que no eran reales. ¡Era la corona! Enseguida me la quité y descubrí a mi novia frente a mí, contemplándome con desprecio. ¿Qué le dije? ¿Qué hice mientras la llevaba puesta? Lo único que sé es que nunca volví a ver a Betty. Ahora tengo visiones siempre, lleve o no lleve la corona. Me cuentan secretos, los secretos de la nieve y el yeo, que el poder de la corona me salvará con su frío. Aún no sé qué significa. Como veis, mi piel se está volviendo azul. Mi temperatura corporal ha bajado hasta límites imposibles y ahora está bajo cero. No sé cuánto habrá esto. Tengo miedo. Mi mente está cambiando. He cambiado tanto que ya no sé qué me pasa. Quiero deciros que, si hago cosas, si hago cosas malignas, por favor, por favor, perdonadme. Vigiladme hasta que pueda encontrar la salida de este laberinto y recupere mi cordura. Entonces, Betty, mi princesa, puede que me quiera otra vez. Por favor, quiéreme otra vez, Betty.